Caca Show, show, show Sí, soy el baño Sí, soy el baño Hey, he boy o me hagan En la cama se va pa' el beauty A las 4 va pa' el bon Si, soy la boobie Y el voto, y usted descuente ándiola Mi pata, yo, homiguel En la bebecita, yo, de linda Un mamá, viste, la gran vez se me repito Y si se pone de parte porque tiene potas Y si se pone de parte porque tiene potas Y si se pone de parte porque tiene potas Y si se pone de parte porque tiene potas Yo tomo mi pedro es vaca de Yusef y yo sabré que le refuerzo a todos el pétis Me gustan de mujeres y andan chupete a pagueti Me descuido aquel día en que yo te metí Me buscamos el blanco, y tú lo besos una Una bebesita de la lengua, y aquí veo el rey Tuma maripola y la mezcla de la freaky Sin la bebé con la buquita, la wiki freaky Me dice el paya, y aquí está muy bien Tuma maripola y la mezcla de la freaky Sin la bebé con la buquita, una freaky freaky En la cama una balbana, y aquí veo el rey Tuma maripola y la mezcla de la freaky